¡El que llena! ¡El que todo el mundo anda detrás de él! ¡En vivo en este escenario! ¡Chavalli! ¡Pobre Coro! ¡El que llena! ¡En vivo en este escenario! ¡Listo! ¡El que te disto! ¡El que lleno! ¡Soy bien señalado!! ¡En vivo en este escenario! ¡Listo! ¡No me entra mosqueada! ¡Butún mi espíritu te levantarán! ¡G оч ¡But esto tieneέλos salv estimados ¡S 사랑! ¡Se lleno de los caractérans! ¡MENVOCADO 577! ¡Gracias!